Bueno muchachos, el día de hoy por fin les voy a hacer el video que muchos me estuvieron pidiendo y es el video en el que les cuente que equipos uso para grabar mis videos Antes de empezar a hablarles sobre los equipos que estoy usando para grabar mis videos, mis motoblogs específicamente tengo que ir a lavar la moto porque está terrible si ustedes han visto mis historias de Instagram, sabrán que he estado saliendo, he estado haciendo diferentes cositas entonces por eso tengo la moto así, entonces si una vez aprovecho y le digo, si no me sigue por Instagram me invito a que lo haga, porque ahí les voy mostrando mi vida a día, todas las chocoaventuras en las que me meto entonces bueno, vamos de rapidez a que nos laven la moto, dejarla bien porque adicional hoy también tengo que grabar un contenido para Motorola porque si señores, para los seguidores nuevos, los pongo en contexto yo tengo un contrato con Motorola, entonces tengo que hacer un par de contenidos sobre los teléfonos que ellos me van dando entonces hoy vamos a ser muy productivos, vamos a grabar video para YouTube y contenido para Motorola unos momentos después bueno muchachos, ya acabo de salir de acá del lavadero como siempre la moto quedó bien bonita esta moto me encanta como se ve limpia bueno, ahora si empecemos a hablar de con que equipos trabajo yo con que equipos grabo yo mis videos cuando yo empecé a hacer motoblogs, cuando compré la moto empecé a usar la DJI Pocket 2 es esta que están viendo acá en este momento y vean como se escucha el audio esta no es una cámara que esté diseñada para hacer motoblogs entonces pues no es lo más adecuado usarla es más uno corre el riesgo de dañarla usándola en este tipo de uso, valga la redundancia por esa razón uno puede dañar la cámara ella tiene un motor de estabilización mecánico lo cual hace que con el viento cuando vaya en la moto ella vaya trabajando todo el tiempo se vaya aportando ese motor para estabilizar la imagen porque obviamente el viento va a tratar de levantar la cámara y ella va a estar trabajando para estabilizar la imagen y evitar que el viento se la lleve por esa razón uno puede estar dañando la cámara dándole este uso por esto que les estoy contando tuve la necesidad de comprar otra cámara que fuera la GoPro eso entre una o sea esta fue la razón principal otra de las razones por las cuales me vi obligado a cambiar de cámara por la GoPro es por el ángulo de visión si ven como queda la imagen muchas veces la toma queda mirando hacia abajo otras veces hacia arriba otras veces hacia un lado no más entonces viendo mucho rango de visión es importante en este tipo de videos a comparación de la GoPro vean que con la GoPro tengo una posición mucho más amplio de lo que yo estoy viendo y si yo no sé les estoy hablando que aquí a mi izquierda hay algo digamos conozca esta persona a la bicicleta puedo voltear a ver y ustedes van a ver lo que yo estoy viendo entonces hace que el video tenga más como que sea más interactivo y ustedes se conecten un poco mejor por esa razón me vi la necesidad de usar la GoPro yo llevo haciendo motoblocks desde hace ya casi un año yo compré la moto en septiembre y la empecé a usar más o menos en octubre entonces desde octubre estoy haciendo motoblocks duré hasta enero más o menos no hasta diciembre lo que fue octubre noviembre y casi todo diciembre trabajando con esta la DJI Pocket 2 y ya después me pasé a la GoPro pude ahorrar y comprar la GoPro con lo que iba haciendo de los videos con lo que iba ganando de los videos lo invertí para comprar la GoPro y es que vean no sé si en esta toma se vea la diferencia pero es que si se nota bastante es en el ángulo de visión la DJI Pocket 2 tiene un ángulo muy cerrado no es tan gran angular entonces se limita mucho la imagen mientras que la GoPro tiene un super gran angular un super view creo que se llama la función en la cámara entonces hace que sea mucho más amplio entonces ustedes alcanzan a ver todo el manubrio de la moto ese perro es toda la mitad de la calle es feliz uy que paso ahí se vararon se vararon ahí como les venía comentando yo cuando empecé a grabar mis vlogs mis videos empecé a usar bueno cuando empecé el canal de YouTube empecé a grabar con mi celular en ese momento tenía un celular Xiaomi y me prestaban una GoPro Session 5 si no estoy mal que pues aguantaba bastante en ese momento entonces me prestan esas camaritas y con eso hice mis primeros videos pero más que todo fue con el teléfono luego de eso invertí en esta la DJI Pocket 2 que es esta camarita que están viendo acá en este momento esta es la DJI Pocket 2 una cámara excelente lo que les comento esto es una cámara que tiene estabilización mecánica si ven esto que tiene acá es un motorcito que hace que la imagen esté estabilizada todo el tiempo entonces tiene unas funciones muy bacanas digamos yo puedo girarla para que vaya al otro lado bueno es una cámara muy completa yo tengo un review de esta cámara en mi canal luego de hacer mis primeros motovlogs con esta cámara me di cuenta de las falencias que tenía las que les he comentado a lo largo del video entonces me vi en la obligación de comprar esta si señores la GoPro esta es una GoPro 10 esta es la última GoPro que ha salido en el mercado hasta el momento la verdad es una cámara muy completa muy bacana tiene muy buena imagen pues tiene la calidad y la garantía de GoPro que es una cámara diseñada para deportes de acción entonces pues esto es perfecto para hacer motovlogs para usar esta DJI Pocket 2 en los motovlogs yo uso este accesorio si ven siempre si o si tengo que llevar una maleta y utilizo este accesorio para poder soportar la cámara entonces vean de esta forma es que yo llevo la DJI Pocket bueno llevaba porque ya no la uso de esta forma llevaba la DJI Pocket 2 entonces me la ponía acá y empezaba a manejar el problema es que muchas veces quedaba apuntando hacia arriba hacia abajo y pues no tenía la mejor calidad y ustedes lo notaron en los videos que yo grabé con esta cámara bueno y en búsqueda de mejorarles a ustedes el contenido de hacer un contenido con mejor calidad y también conservar mis equipos invertí en la GoPro la GoPro 10 la cual ustedes ya han visto en los últimos videos y saben que tiene muy buena calidad ahora la pregunta es ¿qué accesorios utilizo yo para instalarla y dónde la instalo para tener las tomas que yo hago? para eso yo tengo este accesorio que se usa en el frente del casco si ven va con unas correas por dentro sujeto y acá se engancha la cámara y queda de esta forma entonces vean queda de esta forma la cámara sobre el casco si ven y así tengo un ángulo de visión que es como en primera persona entonces todo lo que yo vaya mirando ustedes lo pueden estar observando entonces hace que sea una experiencia mucho más bacana en el video este accesorio se puede poner en casi todos los cascos digamos en el AGB que fue el primer casco que yo tenía en el K1 el casco tiene una forma diferente al frente entonces este accesorio molestaba un poco pero se podía entonces para sujetar la cámara al casco venden muchos accesorios para empezar yo les recomiendo este porque es el que me ha funcionado a mí bastante bien otra pregunta que me hacen bastante es ¿cómo grabo el audio de mis videos para que quede bien? y es que yo realmente solo utilizo los micrófonos de la cámara no utilizo ningún micrófono adicional si lo quiero hacer para mejorar el audio porque me di cuenta que desde que cambié de casco y dejé de usar el AGB K1 y ahora estoy usando este FP Moto por la forma del casco el audio se está perdiendo bastante entonces hay veces que se escucha bien otras veces no tanto aunque con el AGB K1 también me pasaba lo mismo unas veces se escuchaba bien otras no tanto entonces ya me estoy viendo en la necesidad de comprar un micrófono externo adicional no sé estoy haciendo la investigación porque he visto muchísimo que micrófono Lavalier que intercomunicador pero hasta el momento no he no he podido hacer la inversión en los micrófonos e ir probando cuando pueda hacer esto les voy a contar a ustedes cuál va a ser la mejor opción pero hasta el momento con el micrófono de la cámara grabado el audio y pues siento que pues siento que salió un contenido que es bastante decente y por lo menos me deja transmitirles a ustedes lo que yo quiero grabar igual con la DJI también siempre grababa con el micrófono de la cámara los micrófonos porque esta cámara tiene como cuatro micrófonos hace como una captura 360 y optimiza dependiendo por donde venga llegando el sonido por eso tiene muy buen sonido acá en este momento que les estoy haciendo un vlog este video que estoy haciendo hoy no lo hago con el objetivo de salir a calucirme por los equipos que yo uso a desmeritar a los que graban con otro tipo de equipos no ese no es el objetivo de este video el objetivo es contarles a ustedes mi experiencia y que les recomiendo porque muchos de ustedes me escriben a diario con que cámara grabo o que que cámara les recomiendo para grabar sus videos y entonces acabo de empezar a contestarles también preguntas con que cámara les recomiendo yo que empiecen a grabar sus videos en general siempre les digo con el celular si señores ahora los teléfonos tienen muy buenas cámaras y ustedes pueden empezar a grabar con estas cámaras venden accesorios para que ustedes se las pongan en el pecho en el casco de todo para que ustedes pongan su teléfono porque les recomiendo el teléfono digamos que no es lo ideal pero les recomiendo el teléfono porque todos tienen uno y no tienen que hacer una inversión adicional para poder empezar a grabar que pasa muchos quieren empezar a grabar porque lo ven muy fácil lo ven muy sencillo y lo ven como un negocio y que pasa quieren ir a comprarse de una vez una cámara entonces si yo dejo que ustedes vayan pues ojalá tengan con que pero si ustedes tienen que ahorrar bastante para comprarse una cámara que les va a costar uno o dos millones de pesos van se gastan ese dinero y después se dan cuenta que no les gusta lo que o sea no les gustan los videos no van a vivir de esto no no son buenos en esto es más difícil de lo que pensaban pues esos dos millones ese millón que invirtieron en una cámara pues lo están prácticamente que tirando a la basura porque ya después cuando la vayan a vender la cámara pues no les van a dar lo mismo entonces por esa razón yo siempre les recomiendo que empiecen también con el tema de las fotos empiecen con el teléfono si ustedes se dan cuenta que esto les gusta les apasiona y quieren algo más ahí si ya empiecen a mirar en qué equipos van a invertir hagan la investigación de ustedes a qué se dedican qué tipo de videos quieren grabar y con base a eso ustedes van comprando sus equipos ¿quieren? entonces ese es el mejor consejo que yo les puedo dar uno muchas veces se apresura a comprar equipos a comprar cosas que no sabe si le van a funcionar o no la vueltica que uno da acá se la hace para ahorrarse ese semáforo pero bueno volvamos cuando uno va a invertir en herramientas de trabajo uno no puede escatimar en gas ni más si es como les digo una herramienta de trabajo que les está generando ustedes ingresos como en mi caso a mí con los videos entonces yo pude haberme comprado antes una cámara de esas tipo GoPro chinas que están en alrededor de 100 mil pesos 80 mil pesos 200 mil pesos pero el problema era que esa cámara se me iba a quedar corta muy rápido iba a necesitar volver a invertir para mejorar la calidad entonces que decidí yo cuando compré cámaras con la DJI Pocket 2 fue lo mismo yo me pude haber comprado una cámara más barata pero decidí invertir en esa porque era una cámara que me daba las prestaciones que yo necesitaba y la calidad que yo necesitaba bueno ahora me encuentro por acá en ATM no les había mostrado bien la moto vean como está bonita bien limpiecita pero bueno volviendo al tema después de haberles dado ese discurso que ya les di ahora sí les voy a decir cuánto cuestan las cámaras y el por qué les di ese discurso bueno esta cámara con la que estoy grabando en este momento la DJI Pocket 2 ya llevo casi dos años con ella y cuando la compré me costó alrededor de millón cuatrocientos millón quinientos porque nos hicieron un súper descuento por esa razón no salió en ese precio porque estaba más o menos como en millón setecientos la versión básica porque ya el kit de creador que traía un micrófono y otros accesorios estaba por alrededor de los dos millones hoy en día viendo así en el mercado esta cámara nueva así sencilla ya está en dos millones porque se ha subido bastante por esa razón les recomiendo mejor iniciar con su celular con su teléfono y si ven la necesidad ahí se ahorran y hacen la inversión en un equipo de estos porque vean que no es nada económico ahora pasando a la GoPro esta cámara lleva conmigo ya un año si no menos no sé no recuerdo cuánto llevo con ella yo creo no yo llevo menos de un año con esta cámara y esta cámara cuando la compré me costó dos millones de pesos sí señores dos millones de pesos este aparatico no más entonces como se pueden dar cuenta no es nada económico no sé pues para los que vivimos acá en Colombia sabemos que comprarse un equipo de esos no es económico hay que ahorrar bastante hay que trabajar muy duro y aún así muchas veces no alcanza entonces ya con eso vamos a las siguientes recomendaciones que les voy a dar si ustedes quieren empezar a hacer vídeos en sus motos sus vlogs lo mejor lo ideal siempre va a ser una cámara GoPro pero como yo les comento una cámara de estas es bastante costosa pero también hay otras opciones digamos todavía se puede conseguir una GoPro 8 una 9 que están en menor precio no sé muy bien en qué precios puedan estar no conozco precios del mercado pero todas están por arriba del millón de pesos eso sí se los garantizo si aún así para ustedes un millón de pesos es un presupuesto muy alto hay otras opciones que es comprarse una GoPro de segunda que les recomiendo yo personalmente compren GoPro desde la 7 Black en adelante ya de ahí para abajo son camaritas que ya están muy viejas ya pueden estar muy trajinadas entonces comprense desde una GoPro 7 en adelante que si no estoy mal pueden conseguirlas más o menos desde los 600 mil pesos si ustedes comparan una GoPro 7 de segunda que vale 600 mil pesos con una cámara china que puede valer 200, 120 mil pesos se dicen uy no pues mejor la cámara china y la compro de una vez el problema es que la imagen de esas cámaras y el sonido es bastante malo muchachos entonces en lo personal no se las recomiendo porque se van a arrepentir y se les va a quedar la cámara chiquita muy rápido o sea van a sentir que tienen que mejorar y comprar nuevamente y volver a sacar toda esa plata pues es muy difícil entonces les recomiendo más bien ahorren un poquito más abajen un poquito más y ahorren así sea de a poquitos y se compran de una vez una cámara que les vaya a dar una mejor calidad entonces ese consejo se los doy yo personalmente porque de verdad es muy triste cuando uno invierte en un equipo y se da cuenta que ese equipo no era lo que uno necesitaba que uno necesitaba algo mejor tengan en cuenta también que cuando ustedes compran estas cámaras van a necesitar más accesorios entonces van a necesitar el soporte para el casco el cargador de baterías y son más cositas que van a hacer que la cuenta crezca entonces si se quieren dedicar a hacer videitos tengan en cuenta que van a tener que trabajar bastante para comprar todos esos accesorios pero bueno muchachos no les quiero hacer este video más largo les quería mostrar así rápidamente los equipos con los que trabajo y darles mi consejo al momento de que ustedes vayan a comprar sus equipos si quieren saber con que edito yo mis videos me lo dejan ahí en los comentarios y les hago un video mostrándoles pues el computador los equipos que yo utilizo para editar los consejos que les puedo dar al momento de editar sus videos entonces si quieren les hago ese video muchachos por ahora pues no es más gracias por acompañarme en este video bienvenidos a los nuevos suscriptores si ustedes quieren empezar a hacer videos háganle motívese háganle con el teléfono pero empiecen lo difícil es empezar ya después uno se va acomodando y va generando su contenido parceritos no siendo más eso es todo por hoy recuerden seguirme por allá en Instagram que por ahí les voy mostrando donde me encuentro todas mis chocoaventuras donde compro mis cosas y pues nada muchachos nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 ¡Gracias!